Bueno pues la salida comenzó un poco accidentada, pasó el grupo por el puente, no los esperó, yo arranqué con el grupo, Fabito se quedó, Ramilleta no pudo arrancar el carro automático, Fabito se quedó, yo me devolví por Fabito, ahora Fabito me pasó en el carro para montarse en la bici acá más adelantico dos kilómetros, ahora voy solo, pero bueno, así empieza Letras, 80 kilómetros dedicados a Federico, a Ani, mi esposa, Federico mi bebé, la mamá del cielo, a Héctor, a Cata, a la familia, voy a pensar todo el camino, mirad esta delicia, así, rampitas del once, las que le gustan a Nairo, bueno, kilómetro 20, hay una humildad hermosa, ya estamos por fin juntos, con Fabito, vamos tranquilos, dinamita va atrás nuestro, una subida dura, tiene tramos del ocho, del diez por ciento, pero bueno, aquí vamos, con nuestro acompañante, Ramillete, el profe del Tolima, y bueno, acá seguimos, altitud, mil doscientos, veinte kilómetros, vamos con este hombre Garmin, ¿qué ha pasado? ¡Rejos! Y esto sigue, descansito, descansar a espalda un poco, llegamos, kilómetro 23, pasando por Fresno, vamos subiendo en plato, como le gusta a Julio, como le gusta a todos, ya vamos por Fresnito, kilómetro 23, mil cuatrocientos cuarenta metros, veintitrés kilómetros, todo va bien, ya hablamos, hijos, chau, 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 chau Ya vamos por acá delante de Padua y nos tocó buscar unos gregarios de oro, Alejandro Serna, Fabito está ayudando ahí a Alejo a poner paso, Alejo se está preparando para la Clásica de la Poima con su equipo. Bueno, llevan 41 a 2160, ahí vamos, dedicado a las familias y a terminar este esfuerzo tan bonito. Amor al ciclismo y nos fuimos. Ahí despacito eso se termina. La gente me bajó a la calle, a Fred los diarios de un paro. Sí, nos van a quedar trasteados de pronto. El equipo 58 kilómetros. Voy tronando feo, desde el 50 troné, calambres en el 55, no sé si fue mucha cafeína. ¡Vamos! 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 Es una parada breve, unos 5 minutos. Fabito tiene un dolor. El choclo parece que lo está matando, el tornillo. Le hicimos un arreglo. Vamos a tirar un toquecito, que estábamos cerca al calambre. ¡Qué olor tan hijueputa es el choclo! ¡Lo traigo desde que salimos! ¡Pero raro! Seguimos encalambrados y en crisis del kilómetro 50 al 60. 10 kilómetros de crisis nada más, pero bueno. Ya estamos recuperando. ¿Vean esto? ¡Agua! ¡Bum! ¡Listos! Para seguir con las princesas. 10 kilómetros. ¡Aletra! 3,343 metros. Estoy pasando por la Virgen. ¡Vean! 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 ¡Te amo, Pe! ¡Te amo, Elida! ¡Te amo, papito! Un equipo de sufrimiento. Estamos a 7 kilómetros. Delgaditas es una porquería. Por no decir otra vaina. ¡Pero ando, ando! ¡Uy, Virgen! Tres mil quinientos cuarenta y un metros. ¡Uy! El único descansito. ¡Uy, Virgen! ¡Cu brutitazito! ¡Uy, vas honestly! Bueno, mojón 29, en el 30 se acaba esto, eso, en el 28 se acaba esto, último kilómetro. Le invitó a Federico, a Áñez, a Héctor, a Elida. Saludos a todos, tu mierda es muy dura. Terminamos, el alto de letras, la estación de policías. Tengo el salmojón del 28, ¿qué le parece en estrada que ya llegamos? No sé, es hasta allá arriba, vamos. Letras, alto de letras, terminamos, vamos a ir hasta allá arriba para soltar. Dios mío, que subía tan hijo de puta. ¡Se terminó! ¡Te amo! Fede, te la dedico, mi amor. Gracias por dejarme venir de cumpleaños. Te amo, te amo, te amo con todas mis fuerzas, Federico. A ti también, Ani. Te amo con todas mis fuerzas. No sabes el esfuerzo. Papito, a ti también. Gracias por enseñarme a amar este deporte. Y a la mamita del cielo. Gracias por darme tanta fuerza. ¡Felicidad tan hijo de puta haber terminado esto! ¡Señores! ¡Saludos! Solo subimos 3.740 metros a 3.682 de altitud. 80 kilos 79.5, 4.252 calorías. ¡Letras! Venimos al departamento del Tolima. Coronamos letras y vamos para la foto. Aquí, en la estación. Es cara abajo. Alto de letras. La virgen. Ahora sí, como dice Piedradita. ¡Las letras! ¡Las letras! ¡Las letras! Gracias por ver el video.